saludos nuevamente estoy haciendo algunos ajustes y grabándole esta secuencia de esta secuencia del motor para que no se pierdan a detalle cada trabajo que hace alemania line investigando y experimentando pues aquí después que yo le puse los cables para identificarlo ahora procedo procedo esta es la base que tenía esta era la base que tenía y entonces yo lo que hice fue romperle el sello porque ellos cuando vienen vienen con un metal y un sello que es este que está aquí este metal viene con un remache tienen que romperlo los remaches con cuidado y entonces lo que procedo ahora es después que yo identifique el motor porque ya esto viene enrollado de fábrica el cabezal de los cabezales de vídeo ya vienen enrollado de fábrica y entonces lo que hago es aprovechar el mismo motor pero lo que hago es identificar lo enrollado para poder utilizarlo como Bedini ese circuito en todo internet eso es Bedini fue el que lo inventó y entonces yo lo que hago es aprovechar miren después que lo tengo ya le eché con la goma para que no se muevan los cables ni hagan contacto procedo a montar lo que quede lo mejor lo mejor y ahora aquí yo le he hecho la goma para poderlo montar en el motor que lo tengo aquí al lado miren lo que este es el motor que lo estoy preparando ya en el tutorial mini tutorial lo estoy haciendo después de esto esto lo graduo para la tapa esta esta tapa que ustedes ven aquí que es el imán que va por fuera del campo todo lo estoy haciendo por parte esto va montado aquí fíjense cómo va quedando ya tengo los cables afuera para identificar después que yo lo pegue bien que tiene que quedar bien en el centro sin apuro esto tengo que subirlo porque ya veo que están metidos que están metidos muy abajo eso se gradúa déjenme ponérselo estoy trabajando con imanes y esto es delicado se pega ahí está esto tengo que subirlo déjenme buscar una llavecita y yo tengo una llavecita para eso y esto viene de fábrica esto después se ajusta para arriba la altura y enrollado para ajustarlo bien al cilindro de la parte exterior de aquí va la tapa esta que ustedes ven aquí esta tapa tiene dos orificios que coinciden no ves esto va por dentro y eso esto va por dentro y eso coincide con los tornillos para que los imanes queden exactos en la bobina y así utilizar este generador de Bedini que después viene la circuitería electrónica Power Morphe que lo voy a hacer con Power Morphe para tener potencia ya lo tengo hecho un modulador de Power Morphe sencillo un solo paso aquí yo graduo la altura aquí ya graduo la altura y aquí no ves así como debe quedar aquí ahora después que yo gradúo la altura esto ahora le voy a echar goma pegarlo bien un pegamento resistente para poder trabajar eeeh el motor esto que ustedes ven aquí ya está hecho ya ya está hecho ya lo que estoy es eeeh ahora voy a echarle déjenme ver como quedó esto tiene que quedar en el mismo centro déjenme ver si así así como tiene que quedar esto bien encentrado para que no choque después que lo tenga encentrado ya le echo la goma déjenme ver si así tiene su posición así es como va ahí es como va el fíjense como queda por el centro ahí está así es como va el ahora yo le echo la así es como va el y yo le echo con la pistola esta que ustedes ven aquí le echo un poquito déjenme ir echando para que vean que lo estoy haciendo esto es suave con paciencia ustedes pueden ser su motor generador con paciencia siempre se lo he dicho después ahí está yo lo que hago es rellenarlo con la pistola de de pegamento instantáneo de técnico estos pegamentos son buenos buenísimos yo he hecho mucho trabajo sigo haciendo experimentos para todos esperen la fuente que en cualquier momento subo la fuente para que la hagan esto es acto de un experimento para otro porque me lo piden y entonces yo lo que quiero es que ustedes sepan que yo no los olvido y que todos están ansiosos por recibir principalmente los países de américa este generador sé que existe en internet pero recuerden que yo soy distinto a los demás no quiero ser nada igual siempre aprovecho los estudios los estudios que ya están hechos de grandes científicos como Tesla Albert Einstein los dos maestros míos yo trato de aprovechar los experimentos en servicio de la humanidad enseñárselos a todos porque en la base de los estudios que ustedes hagan pueden desarrollarse en diferentes materias yo soy así que comparto mis conocimientos porque yo yo no a mí me enseñaron y yo estoy educado de esa forma lo hago siempre pensando en los niños que están enfermos de cáncer ese es el objetivo mío trabajo con esa visión de ayudar a los niños enfermos de cáncer en un futuro con mi canal porque esos niños ni siquiera tienen internet no saben ellos no no esperan esos niños enfermos no esperan ellos esperan por resultados obtenidos en laboratorios experimentos ideas creación un desarrollo un experimento equivale una vida humana así es alemania light light todo el tiempo miren cómo va quedando a medida que voy trabajando sigan viendo la secuencia de los tutoriales lo estoy subiendo los tutoriales uno a uno miren para ahí ahora esto lo voy lo voy lo que quedo es que quede lo mejor posible porque ya después que esté pegado ya no se va a hacer más esto después de lo limpio porque por aquí va a correr el imán no quiero que choque esto es precisión vamos a trabajar bien con precisión déjenme seguir ahora si estoy trabajando bien con precisión estoy poniendo todos los materiales que son la razón de ser y alemania la misma sé que hay muchos canales en internet que lo que hacen es buscar publicidad para llegar pero yo no lo mío no es publicidad lo mío es realidad objetiva trabajar la electrónica para el servicio de la humanidad ya que yo jóvenes para que aprendan con alemania el aire muchas gracias los quiero a todos de todo corazón muchas gracias 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 Gracias.